Hola que tal a todos bienvenidos a hecho con estilo como me encanta esta hermosa cita que tenemos todos aquí en el canal 8 y 30 de la mañana es una hermosa cita que muchas mujeres están esperando mujeres de México mujeres de Venezuela mujeres de España mujeres de Italia mujeres de Canadá de Suiza de Brasil de Argentina de Colombia por supuesto en fin de todas partes del mundo estamos congregados aquí y saben que en otras partes del mundo son otras horas totalmente diferentes pero concluimos aquí en hora colombiana a través de qué a través de la internet por eso es que nosotros nos sentimos muy felices con las nuevas tecnologías y las estamos implantando también a nuestro diario vivir hoy pues la invitación es que usted empiece no es que usted se vuelva un duro o un profesional en marketing o en redes sociales no pero empiece a manejar poquito a poco las tecnologías porque esto nos posibilita abrirnos al mundo esta vitrina el canal tro es una vitrina a nivel mundial entonces queremos que usted que está allí en casita se levante que coja la red el celular que coja el computador y a través de las redes sociales se comunique con nosotros porque esta hermosa vitrina usted no la puede dejar pasar como se puede comunicar con nosotros a través de tres formas diferentes la primera a través del whatsapp 318 12 65 44 20 la segunda a través de nuestra página en internet www.canaltro.com la tercera a través de nuestro canal en youtube canal tro hecho con estilo así es que los invitamos para que sean parte de nuestra familia también a través del facebook live estamos todos los días y también se pueden comunicar para todo lo que tiene que ver con con el programa de una vez podemos solucionar las preguntas que tengan hoy vamos a trabajar un lindo proyecto es un lindo proyecto navideño y por supuesto carmen santos nos enseñará a cómo hacer un lindo proyecto en tercera dimensión le damos la bienvenida buen día carmen buen día doña mayra buen día para todas las señoras que en esta hora se congregan a la hora feliz como me decían que días en la feria que se desocupan del desayuno hacen las cosas rapidito para poderse sentar y disfrutar del programa de mandamiento manualidades porque les encantan todas las técnicas y todas las cosas que usted trae aquí todos los días doña mayra si fue muy gratificante escuchar muchas cosas pero entre ellas fue muy gratificante que las señoras los hijos decían mi mamá no se le puede tocar el televisor a partir de las 8 de la mañana mi mamá no se le puede cambiar el televisor a las 8 de la mañana que tiene esa señora que la tiene embrujada dice y cuando vemos todo lo que hacen yo también me embrujé entonces realmente todo esto la navidad los muñecos todo eso nos tiene pero embrujados enamorados más bien así es que hoy vamos a tener este lindo proyecto con carmen y con que vamos a trabajar carmen bueno el día de hoy vamos a hacer un proyecto de un pequeño cuadro vamos a trabajar la tercera dimensión quiero que pues empecemos las señoras que pronto no han trabajado tercera dimensión que empiecen con algo pequeño para que poco a poco se vayan aventurando a hacer proyectos mucho más grandes mucho más llamativos aquí pues estamos con un proyecto de unas galletas se ha trabajado la técnica de patchwork sin aguja y las galletitas están realizadas en media bola de icopor que hemos cortado por la mitad con un cuchillo bien caliente las hemos forrado en tela para luego pues empezar a pegarlas y a decorar el proyecto del cuadro vamos entonces a tener primero que todo un círculo de 35 centímetros de diámetro para empezar a trabajar al círculo le vamos a hacer un margen de 5 centímetros para poder sacar un círculo más en la parte interior más pequeño más pequeño para que esta parte quede como marco que es lo que vemos aquí que lo dividí en ocho partes con una escuadra empezamos a hacer cortes para trazar las líneas de lo que va a ser el marco y luego de que las tenemos entonces vamos a empezar a trabajar las líneas del proyecto como tal lo que va a ser la parte del fondo del proyecto y en la parte de abajo en la parte inferior del círculo que tenemos en la parte de adentro vamos a hacer una figura como una montañita y es ahí donde vamos a ubicar la tela del color del proyecto que vamos a realizar en el proyecto que traje está realizada en tela de color galleta porque pues estamos trabajando galletas pero como vamos a trabajar con un papá y una mamá nobel entonces sencillamente lo que hice fue colocar una pieza en rojo hice la parte del fondo y la parte del marco del cuadro lo dejé únicamente de cuatro pedazos y todas las hice en el mismo tono este cuadro pues lo podemos trabajar y lo podemos forrar con con mi lo podemos forrar con cartón paja en la parte posterior para que podamos tener unos mejores acabados entonces vamos a iniciar con lo que es la decoración de las caras como les decíamos a trabajar un papá y una mamá nobel bueno quiere escuchar algo bonito sí claro siempre nos gusta tenemos 45 personas alcanzadas hasta en este momento en el facebook live que ya pasamos a saludarlas esperamos que sean cientos y cientos de personas porque nosotros somos como que a ver somos muy positivos con nuestras redes sociales claro que sí bueno entonces vamos a trabajar una primera una primera esfera esta es una esta es una bola número 8 para las personas que de pronto tengan la curiosidad de este proyecto no hay moldes este proyecto es de creatividad entonces usted trabaja de la manera que quiera puede organizar el fondo del cuadro de una manera diferente y puede utilizar lógicamente por los colores que usted quiera vamos a realizar entonces la mamá noela que ya la traje aquí un poco adelantada vamos a pegarle el cabello mientras haces pegado el cabello voy a saludar porque hay muchísima gente conectada en este momento pasamos de los 50 eso es como una subasta no quien da más sí que chévere Aida Luz Ruiz de Buga Valle dice que Dios las bendiga Blanca Estela Sánchez nos manda un saludo Andrea Cortés Ramírez hermosos saludos desde Bogotá Adriana Sánchez Villamil buenos días espectacular María Liria Jiménez dice bendecido día doña Mayra felicitaciones hoy estás resplandeciente gracias a la tallerista bendiciones desde Cali María Liria Jiménez también dice que ah bueno Facebook nos dice directamente la empresa Facebook una de las empresas más importantes dice nos alegra mucho que estés disfrutando comparte este video en vivo con tus amigos para que también puedan verlo entonces compártelo entonces yo le di compartir entonces compartir en el grupo bien así es que ustedes también pueden hacer lo mismo compartir esta señal a Melinda Suárez nos saluda Lucia Larcón Delgado buen día excelente trabajo saludos desde Perú Blanca Estela Sánchez buenos días hermoso proyecto Dios bendiga a la señora Mayra a las talleristas Roxanita H Verastegui dice buenos días saludos bendiciones gracias por compartir Ivón Reyes también desde hermosos trabajos por primera vez veo me encanta saludos desde Chile Arica que bien Berta Mosquera nos saluda Sandra Angarita dice buenos días muy creativo Doli de Porto Carrero Dice saludos desde Buenaventura David P Pacheco Buenos días Berta Mosquera dice buenos días un saludo desde Buenaventura muy lindo el proyecto Hermencia Cepeda dice lindo el programa Ricardo Contreras está en línea Teresa Moreno Martínez buenos días lindo proyecto Carmencita Delgado dice buen día de Jamundí Valle Feliz Arreño dice hermoso trabajo Claudia Patricia García Tisnes que bello trabajo de Villavicencio Adriana Sánchez Villamil buenos días desde Bogotá Ricardo Contreras también nos dice que felicitaciones María Licenia Alzate Arias bendiciones excelente profesora y saludos desde Cali David P F Pacheco siempre está ahí en sintonía con nosotros Milena González feliz día gracias por tan hermoso proyecto Nubia Carreño Gómez dice viendo las maravillosas manualidades y estoy feliz Selena Maldonado López saludos desde México O Mayra siempre veo el programa en YouTube hermosas manualidades Damis Cortés Galeano nos saluda Nubia Arisa dice desde Bogotá Paola Andrea Ocampo dice conectadísimas de Bogotá Rosa Sastoque muy lindo como siempre Carmen lleva lo mejor Las quiero muchísimo desde Bogotá gracias a todas Bueno aquí ya hicimos algo y fue decorar la cara de la mamá Noel Coloqué entonces un pedazo de flis para hacerle el cabello y con una circunferencia Le hice una bolita para simular el moño y la decoré Ahora estoy trabajando con el Noel Entonces para Noel corté una pieza de felpa de pelo largo semilargo Y la estoy ubicando en la cabecita Entonces vamos pegando y vamos decorando los muñecos Corté el bigote pero esta vez no lo corté en felpa sino que lo corté en flis También puede utilizar paño lenzi pues para que se note mucho más cuando ya lo tengamos armado Pues si lo colocamos en felpa pues los pelitos de la felpa van a perder Claro El que El sentido El sentido Bien vamos a dejar el proyecto ahí nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya volvemos Con gusto nosotros venimos aquí a presentar este proyecto Este programa nos gusta, nos apasiona, nos emociona, la navidad, los muñecos Y bueno todas las que vienen aquí de invitadas también Todas nos unen la misma pasión Bueno continuamos entonces con la decoración del Noel He cortado una tirita de un centímetro para poder hacerle una especie de cabello No lo vamos a dejar de pronto tan calvito como lo dejamos la mayor parte de las veces Sino que vamos a ponerle cabellito A ponerle un poquito de cabello Mientras pones cabellito puedo saludar Claro que si Vamos a saludar a Laura Pino Hurtado Dice muy lindo el proyecto Cada día aprendiendo más bendiciones desde Pereira Consuelo Martínez que Dios la bendiga A las manos de la tallerista y gracias al Canal TRO Por tan lindas manualidades un abrazo Ninfa Morales nos saluda De Yanira Niño Díaz saludos desde Lagos 2 Miriam Cortés Tejero nos dice buenos días Felicitaciones muy lindo el proyecto Rosalba Mejía también dice que lindo Gracias un abrazo Claudia Marcela Rodríguez buenos días Un abrazo desde Manizales Patricia Balvin Londoño reciben un cordial saludo Y felicitaciones por tan hermoso proyecto desde Medellín Un saludo desde el barrio La Libertad nos dice Ricardo Edith García Rodríguez saludos desde México Me encanta el programa Marisabel Gómez Quintero felicitaciones Margelis Hernández Vargas dice hermoso programa Desde Villa del Rosario Norte de Santander Un abrazo a Villa del Rosario Juanita Eloisa Álvarez Pacheco dice No me pierdo el programa bendiciones y saludos Desde Cartagena Oye me gustaría que alguno de mis familiares En Villa del Rosario nos saludara un día Eso en el Facebook Live Sería muy chévere Angélica Melón dice hermoso desde Bogotá Milena Ramírez buenos días desde San Gil Sandra Larcón dice que hermoso trabajo Sandra Milena Pardi Telles dice Hola buenos días que lindo felicitaciones Señora Mayra la profe Dios la bendiga desde Barranquilla Jao Aaya dice buenos días felicitaciones que todo que número de bola es gracias La bola es número 8 partida por la mitad Es la que queda pues más acorde con el tamaño de la circunferencia Sí también depende de 35 centímetros Sí señor Milena Ramírez dice hermoso trabajo Luz Adriana Rojas Puentes buenos días lindo proyecto Puede repetir cuando desde cuando empezó a hacer las divisiones saludos desde Curití Soco Medina dice mil bendiciones chéveres que lo rifen Sureñita PT dice felicitaciones saludos desde Barbosa Santander Me encanta ver su programa Rosa Leonor Guasachique de Cerrati dice buen día que buen proyecto María Gómez Pedraza dice Omaira felicidades por todo lo que hacen Dios nos siga bendiciendo sus labores y sus manos Luz Marina Ospina Galeano dice buenos días desde Marinilla Antioquia Mercedes Ayala buenos días Omaira Dios te bendiga Desde Villavicencio Marlene Sandoval desde Santa Marta Rocío Romero muy buenos días hermoso proyecto hermoso tutorial gracias Gracias Lucia Larcón Delgado que bello proyecto Beatriz Elena Incapié Dice que hermoso como todo lo que hacen Luz Marina Duque Gracias por esa enseñanza desde Italia Luz Marina Duque un abrazo que hermoso Italia Venecia Mi esposo estuvo por allí hace unos meses y quedó encantado Tanto así que me pidió que nos fuéramos a vivir a Italia Qué bueno Será nuestros segundos votos en votos en nuestra vida será en Italia Luz Cabezas dice felicitaciones a las dos Dios la bendiga Sonia M. Pérez buenos días desde Cali Nubia Arenas gracias por las enseñanzas Hay de León González hermoso proyecto que lindo programa de manualidades Muy bien Carmencita Bueno aquí ya pegamos la cara de ambos muñecos A la base ¿No? Esto vamos entonces a pegar unos bracitos No los hice en tanto en tercera dimensión porque los necesito para tener Vamos a pegarlos así como rápidamente Claro como estamos viendo en el cuadro es unas galletitas de jengibre En este caso pues Carmen lo está haciendo con papá y mamá Noel Si esto es para que la señora se den cuenta que podemos utilizar cualquier tipo de figura Navideña o inclusive para los niños podemos hacer una decoración Unos cuadros decorativos de la misma manera Si mire vamos a terminar el proyecto y ahorita vamos a hacer un recuento De todos los pasos que hicimos para la gente que nos preguntó Verónica Becerra dice por aquí Omarita siempre tan bonita Dios la bendiga a ustedes Ya a las talleristas las manos y ese programa tan maravilloso es de Santa Marta Gracias linda ustedes siempre me ven bonita Luz Susativa dice hola buenos días un saludo desde Bogotá No me pierdo su programa me gusta todo tipo de manualidades Especialmente aquellas que son elaboradas en material reciclado Un saludo a la tallerista y un abrazo Matilde Rojas dice buen día para ustedes la tallerista del grupo del Canal TRO Que nos da esta gran oportunidad de aprender algo nuevo cada día Claudia Joana Joana dice buenos días para todos Bendiciones como puedo ubicar a la señora acá en Bucaramanga Bueno mi número de teléfono es 317-426-1053 Me puede ubicar en las redes sociales en Facebook como el taller de Carolita Y también en Youtube como el taller de Carolita Adriana Bolaños nos dice que veo en proyecto Marta Cecilia Giraldo dice que hermoso Alicia Mercedes Ríos Arroyo dice Hola buenos días desde Puerto Salgar, Cundinamarca No me pierdo su programa Livia López dice que está muy hermoso J.C. Liz Buenos días mil gracias por enseñarnos Un abrazo desde Pereira, Gloria Noriega, que lindo También a Irma Maecha, Palomo Buen día señora Mayra, hermoso proyecto A la tallerista explica muy bien Dios la bendiga desde Caparrapi Uy, eso donde es? Debe ser Antioquia, creo Sí, bueno Muchas gracias por todos los saludos Y por todos los mensajes que me envían Bueno, para las personas que llegaron Un poco tarde a la transmisión Les comento Esto es una circunferencia de 35 centímetros de diámetro A la cual le marqué 5 centímetros Para hacerle el marco del proyecto Luego con una regla larga Hice unos cortes para poder pegar piezas de tela En el marco E igualmente en la parte que va a ser el fondo de la figura ¿Qué tal Carmencita? Si vamos a dar la explicación mucho más tranquilamente Después de este corte comercial Claro que sí Muy bien, estamos de regreso A nuestro programa hermoso De todos los días Cita 8 y 30 de la mañana Estamos aquí presentes Vamos a ver cuántas personas ¿Por qué se me van o me? No se me vayan Porque los comerciales son muy importantes Mire que de pronto a veces no podemos pasar comerciales Y se pierde algún proceso Yo sé, aquí se fueron Bueno, entonces cuando vuelvan Pues vamos a seguir saludando A todas las personas que están conectadísimas Con nosotros Bueno, ya empezaron a llegar de nuevo Carmencita, ahora sí la explicación Bueno, entonces íbamos en que realicé unas Hice unas líneas Para hacer el fondo En la parte inferior de la esfera Del círculo pequeño Hice como dos montañitas Que son las que me van a simular El cuerpo de las figuras Se aprecia mucho más de pronto En la galleta Que aquí en este proyecto Porque pues aquí la barba del Papá Noel Lo está tapando Pero yo creo que ahí ya pueden Ustedes visualizar un poquito más Luego pues Para las que hemos trabajado O han trabajado El patchwork sin agujas Empezamos a introducir los retazos Los pedazos de tela Hasta que cubrimos toda la superficie Y luego empezamos con la decoración Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer algo Para las personas que están ahí Conectadas con nosotros Porque yo sé que se fueron algunas personas Porque acá el Facebook Live no lo indica Entonces vamos a hacer con las personas Que están una espectacular rifa Carmencita Bueno, y veo que ya cumplió Los 10 mil seguidores en Facebook Sí, sí Entonces hagamos una rifita Para que se puedan llevar Ese hermoso proyecto Claro, sí señora Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Cualquiera que escojan Cualquiera de los dos proyectos Que escojan Pues Los gastos de envío Por cuenta del ganador No Qué bien ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno pues No sé doña Mayra Defina usted Cómo quiere que Que lo hagamos Si Entre tantas personas que tenemos Pues Hacemos un Sorteo al número O cómo hacemos Sí, claro A ver cómo lo hacemos Estuvo muy bonita la dinámica La vez pasada del cuernito ¿No? Ay, sí Sí Llegaban las señoras Tuve que repetirlo muchísimas veces Que el cuernito era de silicona Bueno, vamos a hacer esto Ya la tallerista dio las dimensiones De la base de icopor La redonda Entonces la primera persona Que aquí en el Facebook Live Me escriba ¿Qué dimensión tiene La circunferencia? La base ¿La mostramos? Sí, claro Esta La primera persona que nos diga Esa se va a llevar ese cuadro Listo Entonces por aquí Vamos a ver quién estaba prestando atención Bueno Por acá ya escribió Milena Ramírez Es la primera que escribió Dice 30 centímetros No No No, no ganó Vamos A escribir por acá Teresa Moreno Martínez Dice 20 centímetros No No, tampoco Tampoco Marjelis Hernández Vargas Dice 35 centímetros Sí Sí Sí, sí señora Bueno Marjelis Pues fue la feliz ganadora Volvió y escribió Eso está bien Marjelis 35 centímetros ¿De dónde es? Marjelis Hernández Vargas Fue la feliz ganadora Del proyecto Si ve No se me vayan Porque en cualquier momento Puedo estar ahí rifando algo Entonces este Marjelis Escríbeme Desde dónde Se comunica con nosotros Y también Para que se comunique Con la tallerista Para que hagan El proceso del envío Muy bien Marjelis Estoy esperando Que se comunique Bien Mientras Marjelis Escribe Escribe de nuevo ahí En nuestro Facebook Live Pues Ah dice Desde Colinas De Sista Hermosa En Villa del Rosario Ah que bien No está tan lejos Ajá Solamente está como A siete horitas de aquí Muy bien Entonces Se puede comunicar Ah bueno Entonces Carmencita Completó ya Diez mil seguidores En el Facebook Esperamos que se comuniquen Con ella Sobre todo Marjelis Para que Le pueda hacer El envío Ella está como El taller De Karolita Si señora Y el teléfono Para que se comunique Con usted 317-426-1053 Puede escribirlo aquí En el Facebook Live Y puedo decir Que todas estas personas Que tengo en estos momentos En mi página de Facebook Han sido agregadas Gracias al programa Gracias al programa Hecho con Estilo Perfecto Doña Mayra Quiere que nosotras También en todo Colombia Seamos mujeres líderes Gracias a ella Tenemos este espacio Maravilloso Donde la mujer Se empodera De la economía De su hogar Gracias doctora Ludi Páez Por dejar que Las talleristas Vengan y exhiban Sus proyectos Porque son personas Que han trabajado Prácticamente Con las uñas Han trabajado Luchando Guerreando Por sus hijos Mucha, mucha Yo diría Que el 90% De las que se presentan aquí Son madres solteras Cabezas de familia Y por eso Muchas gracias Doctora Ludi Páez Muy bien Bueno Continuamos aquí Me recuerda el teléfono Carmencita 317 426 1053 426 1053 1053 1053 Si señora Entonces Teléfono de Carmen Para que las señoras Lo apunten Sobre todo Margelis Para que Ahí está Margelis Ahí te mandé El número Del celular De la tallerista Para que se comunique Directamente Con ella Que lindo Proyecto Espero que pues Lo hagan También en sus casas Porque es Muy fácil Y como va A adornar Nuestros hogares Si aquí pues Podemos colocarle También a la mamá Noel Unas gafas De hecho Aquí las tengo Porque es que Miren Ya nosotras A partir de estos 32 añitos Nos toca con gafitas No pero es que Eso es Es para Arreglarnos un poquito Más Las gafas Si claro A mi me dijeron Conejos ojos tan hermosos Necesita un marco Se cuadra Que bien Ese fue Consuelo Entonces Lo vamos a bordear Con perlas doradas Consecutivas Para que se vea Mucho más hermoso Y tenemos dos Entonces Hermosísimos Dos hermosos proyectos Para realizar Y pues Ahí si ya es cuestión De cada quien Decidir Igual Cual hacen Igual Colocar Un muñeco de nieve La mamá nieve Con el hijo Exactamente Carmencita Se nos agotó el tiempo Doña Mayra Muchas gracias Ya acabamos Ya terminamos Que vamos a hacer A disfrutar Esperamos verla por aquí pronto Si señora Por aquí estaré Cada vez que usted me llame Por supuesto Y ustedes Seguir disfrutando Igual que nosotros De un buen café de la mañana ¡Gracias!